Hola, soy Deyanira Ramírez, estamos en el Museo de Bronson Museum of Fine Art y está conmigo Cristian Cimet. Hola, hola a todos. Los invito a que vengan a esta exposición. Son 90 años de historia de lucha libre mexicana. Podrás ver máscaras icónicas como la del santo, blue demon, black shadow, pero también vas a ver máscaras que han caído en luchas de apuesta, como la del cobarde, sangre chicana y el faraón. No faltes, te esperamos. No faltes, te esperamos.